Nos encontramos en esta mañana aquí en el Club de Defensores con Diego y Fede. Bueno, estamos repletos y con mucha actividad. Queremos que nos cuenten, por lo menos hasta ahora, cómo van las actividades de la colonia. Buenos días, bueno, gracias por estar siempre todos los veranos acompañándonos. La verdad que, bueno, contamos con un grupo amplio tanto de profesores como de chicos. Nos estamos reponiendo a una situación del COVID. Ya el año pasado tuvimos una mejoría, pero siempre con mucho protocolo. Pero este año pensamos que iba a ser esta temporada mucho mejor, un poquito más libre. Pero bueno, el aumento de casos no nos está acompañando. Así que, bueno, vamos buscando alternativas durante las jornadas. Bueno, algo interesante. Esto lo dicen todos, el tema del COVID, que por ahí uno hay que reacomodarse. Pero de igual manera, lo bueno es que la temperatura y el clima sí los acompañan. La temperatura es ideal. La verdad que está siendo una temporada muy buena con respecto a lo que es el clima. No nos podemos quejar. Así que, bueno, acá estamos disfrutando de la pile, con distintas actividades que planifican los profes. Tenemos grupitos que están jugando en arena, grupitos que están jugando a la pelota. Y vamos buscando diferentes actividades para que los chicos la pasen de la mejor manera. Y cuando arrancaron las inscripciones, ¿se inscribieron muchos? Sí, gracias a Dios. La inscripción fue buena. Con el aumento de casos a fin de año, a lo mejor se estancó. Pero la verdad que estamos muy conformes con la cantidad de chicos. Y ahora, por ejemplo, ¿hay lugarcito para alguien o para algún alumno más? Sí, siempre. Siempre las puertas y las inscripciones están siempre abiertas para que, bueno, si todavía no están a tiempo o lo dudaron, lo pueden hacer. Y sobre todo sabiendo que, bueno, la van a pasar de la mejor manera y sobre todo también para pensar en una temporada próxima. Además hay que decir, el club está impecable. La verdad que sí, estamos con un grupo de chicos que está haciendo obras en el club, estamos con tareas de pintadas, de iluminación, así que estamos creciendo de a poquito. Eso me encanta. Cuéntenos, entonces, ¿en qué horario trabajan? O sea, ¿en qué horario funciona la colonia? ¿Y hasta cuándo se va a estirar la colonia? Trabajamos de 9 a 2 y media, horario matutino. Y la colonia la tenemos hasta el 11 de febrero. ¿Y arrancaron más o menos en qué fecha? El 13 de diciembre. Son 9 semanitas. Bueno, chicos, la verdad que felicitaciones por la cantidad de chicos. A pesar de que hay muchos, según yo, ustedes dicen que hoy faltarían unos cuantos. Pasa que hay muchas familias de vacaciones, otras tantas aisladas y bueno, anoche tuvimos una jornada. No fue campamento porque no nos pudimos quedar a dormir, obviamente, pero sí, estuvimos hasta tarde y bueno, se ve que se pegaron en la cama los muchachos. Ok, ok, bueno, pero está hermoso, así que bueno, felicitaciones por todo el trabajo que realizan. Muchas gracias.